Soy Mónica Marquina, directora del programa de calidad universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias. Y estamos acá para poder compartir con distintos actores de esta universidad el trabajo que venimos realizando en el marco del Sistema Nacional de Reconocimiento Académico. Nosotros hasta ahora venimos trabajando con muchas carreras desde el año 2016 y la idea de estos encuentros está vinculada con poder introducir hacia el interior de las universidades la forma de poder implementar los acuerdos que se realizaron durante el año pasado en distintas disciplinas.